Quiero que me ayuden porque temo por mi vida, porque Claudio Bernardo Salazar de la Rosa era mi expareja. Él me secuestró, me quitó mi documento, mi cédula, 16 mil pesos que andaba con mi cartera, y me picó mi celular, todo, porque me dijo que si yo no vivía con él, no iba a vivir para nadie. Cogió un saco, comenzó a tirarme machetazo, y me dijo que me iba a picar picadita, como un picadillo, que si yo no iba a ser para él, no iba a ser para nadie. Yo temo por mi vida, porque yo soy madre soltera, y tengo un niño, y mire cómo me ha dejado, me ha golpeado, me dijo que si yo no iba a vivir con él, no iba a vivir con nadie. Y yo temo por mi vida, necesito que me ayuden, por favor, que hagan justicia, que yo temo por mi vida, porque él anda suelto por ahí, yo no quiero que él venga a terminar lo que él dijo que me iba a hacer. Y yo estoy operada, porque me tuvieron que operar de emergencia, porque me dejó muy herida, me dejó casi muerta. Por favor, ayúdenme, ayúdenme, por favor.